¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vayamos hacia la zona segura! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Entrégame armamento en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Quedan 25 enemigos activos. ¡A matarlos a todos! ¡Segura se está aproximando! ¡Vamos! 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 ¡Contrato aceptado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El enemigo entró en el área! ¡Me están disparando! ¡Lanzando una defragmentación! ¡Lanzando uno! ¡Te vas acercándose! ¡Y auditando zonas... ¡Gracias! ¡No la pierde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!